Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias, con risas y alegría. No contabas con mi astucia y ahora en adelante, te llevo en mis recuerdos para siempre. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre en mi memoria vivirás. Por siempre, por siempre, che espíritu, aquí en mi corazón tú sigues vivo. Dejando ese legado de alegría, por eso, 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 chavo, ya eres parte de mi vida. Genio, maestro y amigo de verdad. Mi amigo de verdad, por siempre en mi memoria vivirás. Por siempre, por siempre, che espíritu, aquí en mi corazón tú sigues vivo. Dejando ese legado de alegría, por eso, 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 chavo, ya eres parte de mi vida. Chespino, gracias por siempre.